El curso va avanzando y ya entramos en el tercer módulo, hemos pasado el ecuador del curso. Se titula Iniciando el proceso de transformación. En los módulos 1 y 2 hemos discutido la necesidad de una transformación en las organizaciones, pero ¿cómo llevarla a la práctica? Este tercer módulo comprende siete sesiones, en ellas te proponemos algunas herramientas que esperamos que te resulten útiles para iniciar procesos de cambio en tu propia organización. En la primera sesión, Carlos nos invita a hacernos la siguiente pregunta, ¿qué tipo de liderazgo necesitan las organizaciones para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible? Si estamos hablando de transformación, necesitaremos entender la naturaleza y la dinámica de los procesos de transformación en las organizaciones y a eso vamos a dedicar la segunda sesión. Las sesiones tercera, cuarta y quinta nos facilitan herramientas prácticas sobre cómo utilizar los objetivos de desarrollo sostenible para orientar dicha transformación. Estos procesos no tienen una receta única y para ilustrarlo, en las dos últimas sesiones del módulo contamos con la experiencia de dos organizaciones que han abordado procesos de cambio tomando los objetivos como marco de referencia. Como en los anteriores módulos, en este tercero encontraréis ejercicios prácticos y cuestiones para reflexionar y para debatir en la comunidad de alumnos y profesores que formamos el curso. Recuerda, necesitamos tus ideas y tu participación activa en este curso y en la transformación a las que nos invitan.